¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Espero que estén pasando un hermoso viernes. El día de hoy, mis amigas, como vieron en el título, vengo en colaboración con varias, varias compañeras. Esto es un tag, un tag muy interesante. Saben ustedes que me encanta grabar tags y pues fui invitada por mi amiguita Mika de su canal, Mika Aromas, a hacer este tag junto con otras compañeras que te las voy a estar nombrando y van a estar los links de sus videos en la cajita de información. Por favor, no te olvides pasar a verlas, apoyarlas, a dejarles tu like, tu comentario. Todas son unas hermosas que nos encantan las fragancias y te vamos a hablar de eso, de fragancias. Y si a ti te gusta ese tema, pues no te olvides pasar a verlas. Te dije que Mika fue la creadora de su canal Mika Aromas, pero nos invitó a varias y mi otra compañera sería, me las apunté chicas porque ya saben que Doris me ataca y después se me olvida. Mi compañera Gabi de Fragancias para Vivir con Gabi. También está Mónica de su canal Perfumática MX. Ya con ella se ha hecho colaboración. Y mi última amiguita, que es la primera vez que voy a hacer una colaboración con ella, es Paulina de su canal, La Esencia de Paulina. Así es que no te olvides pasar a verlas, ¿ok? Vamos a empezar, chicas, porque es un tag de 10 preguntas y ustedes saben que a mí me dicen habla y yo hablo y hablo y hablo y ya está. Pido seguir hablando, chicas. Entonces vale más que empiece porque si no, no me callo. Como siempre les digo, váyanse por un cafecito, por unos snacks, para que me acompañen a ver este tag. Vamos a empezar con las preguntas y voy a tratar de que en cada perfume no hacer reseñas de cada uno de ellos porque sí son varios, entonces voy a tratar de hablar poquito. Siempre digo lo mismo y siempre me sale largo, ¿verdad, mis amigas? Y ni les dije el nombre del tag, pero bueno, se llama El Poder del Perfume. El Poder del Perfume, chicas. Están muy, muy interesantes las preguntas. Arranquemos. La primera dice de esta manera. ¿Qué perfume es el que estás usando el día de hoy? Wow, chicas. No quería revelarles esto porque ustedes saben que les hago atuendo y perfume, pero bueno, ni modo. La pregunta es esa y tengo que decirles cuál es el perfumito que voy a estar usando el día de hoy. Me eché unos cuantos, pero ya después que termine este video, me lo pongo como Dios manda, chicas. Y es uno de Kayali, el nuevo, ustedes vieron mi unboxing, Invited Only Ambar. Este perfume lo voy a usar, chicas, porque como que no me impactó tanto, quiero darle la oportunidad. Es un perfume que me llamó mucho la atención por sus notas de miel, de chocolate, tiene también la rosa, tiene lo que es el ámbar, por eso se llama ámbar. Entonces, es un perfume fuertecito, pero como que esperaba algo más de él. Vamos a ver si ya usándolo, cambia mi opinión. Ya después les platico ya que lo guste, ¿ok? Entonces, esta sería mi fragancia del día. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice, ¿qué representa el perfume en tu vida? Esa es una pregunta muy profunda para nosotras las amantes de las fragancias. Para mí, chicas, es una parte importante en mi vida, sí lo es. Es mi accesorio invisible. Es como si yo me pusiera unos aretes, unos zapatos, una blusa, un vestido. Es algo que es parte de mi vida diaria. No voy a salir sin ponerme, por ejemplo, zapatos. No voy a salir descalza, ¿verdad? Entonces, tampoco salgo sin ponerme perfume. Es muy, muy difícil que se me olvide. Entonces, representa para mí, es algo de lo diario. Es un accesorio que siempre tengo que llevar. El accesorio invisible, como decimos algunas. El que no se mira, pero el que sí se deja sentir. El que se deja oler y el que tal vez te puedan alegar algunas personas. Entonces, sí, representa parte de mi vida diaria, chicas. Como ponerme unos zapatos, como lavarme los dientes, como peinarme. Es algo cotidiano de todos los días. Bueno, vamos a seguir porque si no, sigo y sigo. La número tres dice, ¿qué te gusta proyectar a través de un perfume? Fíjense que a mí, a través de un perfume, me gusta proyectar a mi personalidad. Depende cómo me siente ese día, porque yo a veces, aunque escojo mis perfumes con el outfit, también los escojo a... Depende de qué quiera proyectar, qué circunstancias, a qué evento voy. Si es un evento de noche... Bueno, vamos a empezar mejor por el de día. Si es un evento de día y es algo así tranquilito, me gusta proyectar una imagen limpia, una imagen bonita de una mujer bien aseada que se preocupa de su aspecto físico. No es que tenga las mejores ropas y las mejores marcas. No, chicas, no se vayan por ese lado. No necesitamos tener ropa de marca, ni necesitamos tener zapatos ni bolsas. Yo siempre les he dado opciones más económicas. Aquí lo que importa es la limpieza, la pulcritud que damos, que estemos peinaditas, que estemos vestidas bien, no importa de qué marca sea la ropa, que estemos limpias, chicas. Eso es lo que a mí me gusta proyectar. Y ya la fragancia es como un plus. Como les dije a un principio, si quiero proyectar algo como de niña bonita, de niña buena, me pongo una fragancia suave, limpia, una fragancia de rosita fresita, bien así, bien tímida, pero también si es una circunstancia, si es un evento, algo más de noche, que quiero proyectar una mujer así fuerte, una mujer que pisa fuerte, una femme fatal, como dicen, entonces voy a usar una fragancia fuerte, que deje estela, que se sienta que llegué. Entonces eso es lo que yo quiero proyectar con mi fragancia, chicas. Depende de las circunstancias y del evento, desde una niña bonita hasta una femme fatal. Espero que me hayan entendido, porque luego yo me enredo y ni yo me entiendo. Número 4 dice, Para ti, ¿qué notas le dan poder a un perfume? Para mí esas notitas son bien, bien claras, bien claras y no me acuerdo, no me las apunté, no, chicas, sí. Lo que pasa es que para que no se me olviden, pero la nota de vainilla, para mí es, tiene que estar ahí en el perfume para que tenga esa fuerza de lo dulce, junto con el patchouli, para mí la nota de patchouli también es tan, tan bonita en los perfumes. También el ámbar, el ámbar le da un, un secado así ambarado, pues sí, verdad, el ámbar. Pero me parece que le da como, como potencia, fuerza, lo endulza también. El almizcle, el sándalo, de hecho, algunos de los perfumes que te voy a presentar más adelante en las preguntas, tienen esas notas, tienen la vainilla, el patchouli, el ámbar. Entonces, digamos que esas notitas son los que le dan a fuerza, poder a una fragancia y que dure más en la piel. El almizcle también, chicas, el almizcle es una nota, depende también a veces que no venga muy fuerte, muy animálico, pero es una, es una nota que le da bastante, bastante poder a la fragancia. La siguiente dice de esta manera. Número 5. ¿Ha cambiado tu percepción de algún, de alguien solo por su perfume? Cuenta una anécdota si tienes una. Miren, esta pregunta me tuvo así como que, de mí para la persona no ha cambiado la percepción por usar un perfume. Pero, chicas, les voy a contar algo. Si ustedes vieron mi video del miércoles que hice con mi prima, espero que les haya gustado. Lo que ella me estuvo platicando, yo me quedé, wow, ¿cómo puede influenciar uno a otra persona que miraba las fragancias tan sencillas a mirarlas de esta manera que las está viendo mi prima? Ella no lo contó en cámara, me lo contó a mí, pero miren, la última vez que ella vino, no esta, yo le di a probar muchas fragancias como les contó ella y se enamoró de una, se enamoró de una fragancia y me dijo, yo la quiero, la quiero, porque yo le di una muestra para que se llevara, la usó y se enamoró y se la terminó comprando. Pero, chicas, lo que ella me platicó es que me dijo, yo antes veía las fragancias como normales, algo para ponerte a usar, no me fijaba que olía, me gustaba, olía bien, me la ponía y ya. De hecho, su fragancia favorita que ella usa siempre o usaba mucho es La Vida Es Bella, se los comentó. Entonces, dice que ella pues se la ponía, pero normal, como cualquier persona mortal que no anda con la locura en nosotros de mirar a qué huele, las notas, cuánto dura, la estela. Y ahora me dice, contigo he aprendido a estar mirando la fragancia cada vez que me la he hecho, a la hora que huele, a las dos horas, a las tres horas, he estado aprendiendo a ver, mira si le sale esta nota, si le sale la otra. Entonces, aquí la pregunta va al revés. Yo he mirado la influencia que yo he tenido alrededor mío de las personas que me conocen. Y ya no estoy hablando tanto de ustedes que me ven detrás de la cámara, que sé que también a veces las influencio a comprar perfumes, pero a mi alrededor, mis amigas, muchas amigas mías han cambiado su percepción de mirar una fragancia tan simple, de uso normal, a estar escudriñando la fragancia, como mi prima me contó. Y ella dice, el perfume que tú me diste, la muestra que yo me enamoré, yo miraba reseñas y miraba reseñas y decía, no, es todo eso que dicen, pero es más. Yo aprendí a amarlo tanto y a quererlo y a mirar el desarrollo que dije, wow, ahora entiendo a las chicas que se ponen frente de una cámara y se apasionan por las fragancias. Por aquí tengo el perfume que ella se enamoró y es Tom Ford Noir. Y dice que para ella esta fragancia es todo lo que decimos, pero aún va mucho más porque es como que ella le encuentra muchas cosas más y lo ama, lo ama, lo ama de verdad. Yo le digo, prima, a mí me gusta, pero no lo amo tanto como tú. Así es que me encanta ver esa pasión que tienes por esta fragancia. Y pues cada quien tenemos nuestras fragancias favoritas, ¿verdad? Yo sé que esto me iba a tomar bastante tiempo y eso que no les he contado que también en mi iglesia a las muchachas de ahí que nomás usaban las fragancias así, normalmente, como todos los mortales, como les digo, ahora siempre me están diciendo, tenemos que ir a tu tienda a oler más fragancia. Le dicen tienda aquí a esto, chicas. Y yo encantada de que todas mis amiguitas vengan, les doy a oler perfumes y siempre terminan encargándose más. Esto es una pasión, una locura que se transmite. Es una adicción que puedes transmitirlo. Es como un... no quiero decir la palabra esa. Les iba a decir, es como un virus que vas transmitiendo, pero sí, es como una adicción que lo vas transmitiendo de persona a persona. Así es que, chicas, aparte de que es adicto, es costoso. Sigamos, porque si no, aquí me quedo en esta pregunta. Número 6. ¿Qué perfume utilizarías para una entrevista de trabajo? Bueno, aquí ya no me voy a estar tanto, como les dije, chicas. Utilizaría este perfume que se llama Pure Mousse de la casa de Narciso Rodríguez. Este es un perfumito muy bonito. Me parece perfecto para una entrevista de trabajo porque es un perfume que tiene su lado limpio, su lado sexy, su lado elegante, tiene flores, tiene almizcle y tiene cachimira. Solamente tres notas nos declaran y me parece que vas a dar un aspecto así muy formal, muy de pulcritud, sin invadir a la otra persona que te está entrevistando y tiene una duración muy buena de unas siete horas, pero con una estela suave, mis amigas. Así es que este me parecería perfecto para una entrevista de trabajo. Y la siguiente pregunta, déjenme ver por aquí porque tengo mis apuntes, chicas, que luego se me olvidan. A ver, ¿dónde ando? ¿dónde ando? Ok. Aquí, aquí, espérenme tantito. Creo que es, a ver, la siguiente dice, ¿qué perfume utilizarías para una alfombra roja? No, sí, aquí ya sale mi personalidad así de diva, de mujer elegante, que pisa fuerte y me voy con Le Interdit de la casa de Givenchy, el EDP, el que es fuerte, potente, para que digan, aquí llegué, aquí estoy yo, aquí me planto. Este es un perfume súper, súper bonito, pero elegante. Es un floral blanco que tiene el jazmín, tiene el azar, tienen los nardos, pero los nardos son los que más sobresalen, tiene por ahí el toque frutal de la pera y, por supuesto, chicas, tiene las tres notitas que les decía. Tiene ambroxan, que puede ser ámbar, ambroxan, ámbar, y tiene también lo que es, el ambroxan es un sustituto del ámbar gris porque el ámbar gris es un poquito más costoso, chicas, pero es más o menos, da lo mismo, lo hacen sintéticamente. Tiene el patchouli y tiene también la vainilla, chicas. Entonces, este es un perfumazo que iría muy bien para una alfombra roja porque es un perfume elegante con una súper duración muy buena y una estela también bastante alta. Le interdito. Siguiente pregunta. Yo creo que mi video va a ser el que va a salir más largo de todas las chicas. Ay, ya me está dando calor. Dice, ¿en cuál nos quedamos, mis amigas? A ver... Número 8. ¿Qué perfume utilizarías para una cita a ciegas? No voy a ir a asustar, chicas. No voy a ir a hacer una bomba caminando. No se preocupen. Más si es una cita a ciegas, pues imagínense ir con un perfumazo acá de que vayas acabando, arrasando mientras vas caminando. Como que no, ¿verdad? Les traje una opción muy bonita que se llama Kenzo Amor, de la casa de Kenzo. Empezando por la botella, díganme si esto no es romántico. Este color rojo precioso, rojo guinda o rojo rosa. No sé, chicas, pero es un color súper, súper bonito. Y este es un perfume como muy dulce. Es un perfume que tiene una nota muy peculiar, que es el arroz. Tiene la vainilla, tiene también la flor del cerezo, tiene la peonía, la rosa. Pero es un perfume así como cremosito, vainillado, lactónico. O como si al arroz le pusieras vainillita, tiene un toque de incienso también. Y es un perfume que no es invasivo, no es fuerte, no tiene una estela alta. Es una estela moderada, pero también te dura unas seis horas en piel. Entonces me parecería perfecto para ir a una cita a ciegas. Vamos a continuar. ¿En cuál nos quedamos? Ok, ya me ando perdiendo, chicas. Número nueve. ¿Qué perfume crees que representa? No, ¿qué perfume crees que te representa y refleja tu personalidad? No me salen las palabras. A ver, chicas, díganlo, díganlo. Ustedes saben qué perfume es el que me representa, el que les he dicho que soy yo en una botella. A ver, escríbanlo. Escríbanlo ahí porque ya sé, chicas, ya sé si siempre las tengo enfadadas con este. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya me dijeron? Ahí les va. Ta-ta-tarán. Ja-ja, se equivocaron. No es Miss Dior. Chicas, a última hora lo cambié. Les prometo que no se equivocaron tanto porque ya lo tenía aquí, pero dije, ya, ya enfado con Miss Dior. Ya aburres, Yesenia. Ya lo saben las chicas. Pero otro perfume que podría ser, como dice la pregunta, que me representa a mí, sería Libre Intense. Ustedes saben que esta fragancia me enamoró, me enamoró desde que me llegó. Fue a una compra ciegas, destronó al EDP. También no ha logrado posicionarse el EDT después de él. Esta es mi número uno. Se les dije en la reseña que con esta me quedaría de la trilogía de los Libre. Así es que en esta ocasión les puse este para no ser tan repetitiva. Es un perfume que contiene lavanda, bergamota, mandarina, flor de azar, vainilla. Tiene también el ámbar, las notitas esas que les digo que son bastante fuertecitas. La batonca, aquí la vainilla va acompañada por una batonca. Es un perfume dulce, elegante, chicas. Entonces, para mí esto me representa la dulzura, la elegancia de este perfume con una duración muy buena de unas 8 horas en mi piel. Fue el que usé el año pasado para mi cumpleaños. Me encantaría volverlos a usar, chicas, pero no, ya le voy a dar paso a otro perfume. Por cierto, ustedes están viendo este video en viernes, pero yo lo estoy grabando el martes. Así es que el jueves es mi cumpleaños. Ya para cuando ustedes lo vean, ya pasó. Espero poderles hacer un vlog. No sé si vaya a poder, pero pues, por si me quieren dejar las felicitaciones aquí, aunque ya seguro les subí fotos por todas las redes sociales. Bueno, Libre Intense. Sigamos, porque luego yo me voy por donde se horcó la puerca. Me salgo del tema. Ya vamos en la número 10 y ya vamos casi en 20 minutos. Número 10. Si fueras una super heroína o héroe, ¿qué perfume utilizarías para salvar al mundo? Este también me dio trabajo, ¿eh? No se crean que fue luego, luego. Y al final me decidí por una bombita de perfume. Porque si yo fuera una super heroína, me gustaría ser una heroína veloz. Una heroína que pasara por todos lados veloz. No sé si volaría o qué sería, chicas. Pero, bueno. Sería una mujer muy veloz. Y escogí Flower Bomb Nectar de la casa de Victor & Rove. Esta bombita que contiene una nota que también sería bastante... Haría como una química entre esa mujer veloz y ¡pum! La pólvora. Es lo que contiene. Es una fragancia súper dulce. Con mucha vainilla. Tiene también la nota de abatonca. Si no me equivoco, déjenme ver. Porque ahora sí, chicas. Ya... Me anda rondando por aquí. Ok. Tiene vainilla, abatonca, benyuy y pachuli. Súper dulce esas notas que tiene de fondo. Tiene la parte floral, pero esas flores están bañadas por toda esa dulzura. Tiene también pues la pólvora, la bergamota, el oasis. Entre las flores tiene el jazmín y la flor de azar. Flores blancas. Pero aquí no se notan en sí esa parte floral. Porque están bañadas de esas notas de fondo. Que es la vainilla, el pachuli, el benyuy. Súper bomba esta fragancia. Por eso si yo fuera una heroína y tuviera que salvar al mundo. Quisiera que desde que yo saliera dijeran. Ahí viene la coqueta y perfumada. Como una pólvora bien veloz a salvar el mundo. Lo que eras que se me ocurren, chicas. Aquí está. Esta sería súper buena estela y súper buena duración. Flower Bomb Nectar es mi favorita de todas las bombitas de Victor & Rove. Y nada, mis amigas. Con esta terminamos este divertido tag. Espero que les haya gustado. Espero que las haya entretenido. Y ya me iba sin nominar a mis compañeras. Como siempre me pasa. Quiero nominar a dos compañeras para que hagan este tag. Espero que lo puedan hacer. Con una de ellas me comuniqué y con otra no. Y esta vez voy a nominar a mi amiguita Ana de su canal Spade is Vanity. Amiguita, estás nominada para hacer este divertido tag. Y mi otra amiga se llama Dayana de su canal Day BB. Espero que lo puedas hacer, mi amiguita. No pude comunicarme contigo, pero ahí está por si tú puedes hacerlo. Muchas, muchas gracias ahora sí, chicas, por haber visto este video. Si les gustó, no olviden darle un like. No olviden suscribirse al canal si no están suscritas. Y no olviden tocar la campanita para cuando yo suba un video, YouTube les avise. No olviden pasar a ver a mis compañeras. Y yo les mando un besote, un abrazo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.